Mira amor el accidente que acabó de suceder aquí en la curva Mira Un muerto y tres heridos es el saldo de un accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles en el sector conocido como Puente Ánime en el corregimiento Santa Isabel, jurisdicción del municipio de Curumán y Cesar Bueno el reporte que tenemos de parte de la policía de tránsito del departamento del Cesar quien atendió el accidente especialmente del cuadrante vial número 2 de Codazzi es que el punto exacto del siniestro vial es en el kilómetro 7 vía San Roque La Paz donde lamentablemente tenemos reporte de tres personas lesionadas dentro de ellas dos menores de edad y una femenina acerca de lo que se dice de una persona fallecida no tenemos reporte oficial por parte de la autoridad de tránsito y todas las causales de este lamentable accidente están en investigación y pues ya tendremos una ampliación de esta noticia porque acaba de suceder Bueno fueron trasladadas a centros asistenciales en cercanías pues de donde ocurrieron los hechos no tengo información puntual del nombre de estos centros asistenciales pero si hay algo importante que quiero aprovechar en cámara si es recomendarle a los usuarios de la vía no exceder los límites de velocidad de verdad que unos kilómetros menos de velocidad por hora nos pueden salvar la vida y es atender también ese llamado de las señales de tránsito que están en la vía de verdad que desconozco en este momento las características del lugar exacto donde ocurrió el siniestro sabemos que fue un vehículo marca Toyota quien colisionó con un objeto fijo en este caso un árbol y aparentemente el exceso de velocidad hizo que no pudieran maniobrar la curva que es bastante peligrosa y en la cual ya el INVIAS está trabajando para adelantar unas mejoras en la infraestructura de esta vía nosotros tenemos que seguir trabajando las campañas de seguridad vial de educación a los actores viales para lo que te digo que conduzcan con precaución atendiendo las señales de tránsito pero además vamos a ser un ente articulador entre todas las instituciones que tienen que ver con el estado de las vías como ya te mencioné con el INVIAS, con las concesiones con la Agencia Nacional de Seguridad Vial vamos a tener articulación y contacto permanente con el gobierno nacional para que nos apoyen en esas estrategias que vamos a desarrollar y en estas posibles intervenciones de nuestras vías del departamento del Cesar para poder decirle a todos los colombianos que en las vías del Cesar se viaja seguro ese es nuestro mensaje y es el objetivo que nos hemos trazado y con Dios delante respaldándonos en todos estos proyectos y con el trabajo fuerte de todas las instituciones vamos a lograrlo a seguir reduciendo los indicadores de siniestralidad vial porque a pesar de que las vías del Cesar han venido pues tradicionalmente o históricamente siendo una de las vías accidentadas en el top 10 de nuestra nación tengo que reconocer que hemos disminuido en un 4% esos indicadores de siniestralidad vial y vamos a seguir la tendencia a la baja y vamos a poderle decir a todos que en las vías del Cesar viajamos seguros con cero accidentes